Fomenta y promueve la capacitación y concientización del cuidado de los adultos mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, a través de diversas acciones enfocadas a propiciar una vida plena para este sector de la población. Así lo destacó Patricia López Navarro, presidenta de este organismo en Baja California Sur. Manifestó que el objetivo es lograr implementar una casa de día en el municipio de Comundú, en un esfuerzo conjunto y vínculo con la administración municipal. Ya hay dos del municipio de La Paz que ya están funcionando y funcionando muy bien. En el caso nuestro estamos hablando de alrededor de 40, 50 adultos mayores que van a poder estar ahí desde una determinada hora, en la mañana, en la tarde, como funcionan las casas de día. Y pues seguimos impulsando el tema del asilo con los que son ahí los administradores para que abran un poquito más la puerta y atiendan el asunto del bien social con el cual fue creado por el ingeniero, justamente, Narciso Agúndez Montaño, cuando era gobernador. Entonces, ese fue el acuerdo con las instituciones que lo están administrando, abrirlo para que más abuelos sean recibidos ahí. Es una atenta y cordial invitación y por otro lado, pues estamos viendo equipamiento, estamos viendo el asunto de una nueva casa de día. Patricia López Navarro, presidenta de DIF en el Estado, destacó que los diplomados se enfocan en diversos temas de beneficio para los sectores de la población.